Estreno de Peter Pan el musical, y como saben ustedes, Peter Pan es un niño que no quiere crecer. Vamos a ver qué dicen los famosos sobre su infancia. Bueno, muy linda primero, preciosa. Dice que trata sobre un niño que no quiere crecer, Peter Pan. Quiero ir a tu infancia, quiero que me digas en qué momento vos no querías crecer, en qué te querés quedar en la infancia. Adolescencia, fiestas, y fiestas uno va a tener siempre, ¿no? ¿Cuarto año en secundario, ponele? Sí, igual estoy muy feliz en este momento, creo que es mi plenitud. Te voy a decir algo primero, ¿sabés que lo envidio? Porque ese gorro a mí me queda muy mal, a vos te queda muy bien. Arranco por ahí primero, te digo. No, yo creo que es... Por ahí a vos te da vergüenza, y yo soy un cara dura barba y me lo pongo. No sé si me queda bien o mal, me lo pongo igual. Puede ser igual. ¿Qué consumís de la infancia? Yo, por ejemplo, como su gusto, todavía. De comida, todo. Todo. Pero miro películas para nenes, me gustan los dibujitos. Ahí está, ahí está, me gustó la cara, ¿está contento? Sí, por supuesto. Hoy estoy disponible, entonces cuando puedes dar una mano a un artista tan talentoso que Fer, es un placer para mí de estar. Me gusta la galera, el look, la bufanda argentina, bien nacional, bien patriota, me encantó, ¿eh? Es un país de adopción. Muy bien. Si no lo sabés, te lo digo. Es muy bien. ¿Cómo se dice a disfrutar en turco? Tan de chica. Tan de chica. Ahí está, más o menos. Tan de chica, ¿cómo es? Tan de chica. Tan de chica, perfecto. Me quiero a Argentina. No le olvidaste, por favor. Por Dios, qué look es, te me encanta, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Sabés que me gusta la mirada, los ojos que tenés? Es como que... Sin maquillaje, tranquila. No, pero igual está divina. Imagínate con maquillaje, por favor. ¿Estás contenta? Sí, feliz de ver este musical que me dijeron que se viene con todo. Con todo. Te digo infancia, te digo andá a la primaria, por ejemplo. ¿Qué momento recordás? ¿A dónde te hallás? San Pedro, que era el pueblo donde vivía. Con mis amigas de toda la vida, la Luzma, las chicas, las mellis. ¿Algún juego que hacían? Y jugábamos mucho en el recreo, ¿viste? Con la chapita de Coca-Cola la aplastábamos y jugábamos al fútbol de las chicas. Jugábamos al ladrón y al policía también. Bien, ¿escondidas? La típica también. También, sí, obvio a todas. Estás divina, estás preciosa. A disfrutar mucho. Muchas gracias. ¿Y cuando quieras jugar al fútbol? Claro que sí, ¿por qué no? Juega para mi equipo, por favor. ¿Viste lo que está? Dios mío. Por Dios, otro más. Mirá, qué inugancia, la de Francia, querido. ¿Estás contento de venir acá? Sí, muy contento. Muchos amigos. ¿Amigos? Sí, muchos amigos. Natalí, el Puma. Bueno, sabés que esto es para niños, en verdad. Pero te veo como un niño interior a vos, me parece. Yo tengo un niño interior bastante desarrollado que no se va nunca. Me enteré que salió una aplicación de Pokémon esta semana que está full. Tremendo. Yo fui fanático en los 90 de Pokémon y ahora me la voy a descargar para jugarlo, seguramente. ¿Viste con la familia, no? Sí. Estás con la familia. Bueno, ¿a vos te gusta Peter Pan igual? ¿La historia? Me copa, me copa. Todos tenemos un poco de Peter Pan en uno. ¿Cuál es el niño antro tuyo que no quiere crecer? ¿Qué costumbres siguen habiendo, por ejemplo, de la infancia? Molestar a los amigos. Ay, o la joyita está siempre ahí presente. Sí, sí, sí. De hecho, me gustan los juguetes también, así que... ¿Estás con juguetes todavía? Espectacular. No se lo di cuenta todo eso. No, te diste para YouTube igual, algún chiche. ¿Qué tenés todavía? Muñeco de la Guerra de las Galaxias. ¿Ahí en el cuarto tuyo está todavía? Están en unas cajas, en unas vitrinas. Ahí, ahí. Ahí está por ahí. Espectacular. Bueno, ahí va a disfrutar y a volar. Mirá. Dale, querido. Más que Peter Pan, te digo, que el luquete de Tarzán, el pelo largo, todo, me encantó. Cristian Sancho, muy machote, quiero saber el niño interior que tenés ahí. ¿A qué vas siempre? Por ejemplo, en la comida, en una película, ¿en qué lo manifestás? No, con mis hijos. Fundamentalmente, jugar con mis hijos. Te digo, Cristian Sancho, primaria, infantil. Definite, ¿cómo eras? Y un pibe que miraba mucho, escuchaba mucho, callado, pero que la vida me dio la posibilidad de revertir todo ese silencio que tuve en la niñez para después seguir jugando más adelante en mi vida. No, mi Peter Pan, martes a la noche. ¿Milanesa tenés en el bolsillo o algo? Milanesa tengo un par encima. Vine a ver a Fer Dente, que es un amigo de toda la vida, hace mucho tiempo, así que un capo siempre tiró buena onda. Habla rápido, igual que en los videos, no lo puedo creer, no paro un segundo. Yo soy un gran Rex, que es medio una primicia, así que también viniendo a ver un teatro con el que voy a estar en un tiempo, así que estoy contento. Peter Pan es el niño que no quiere crecer. Te pregunto, agrego, que esta es la edad de crecimiento, ¿verdad? ¿En qué no querés crecer, por ejemplo? No, pero soy eso, soy un niño que no crece. ¿Sos un niño? Soy un comediante y actor y es como acordarnos de jugar, pero aferrándome a tratar de no crecer. Soy Gregor Rosselló y quiero que Salwe esté en la TV. Al primero te digo, te felicito la belleza que tenés, por favor. Te voy a decir algo, Peter Pan, estás acá, te veo. Esto es para niños, en verdad, pero yo vengo preguntando, el niño interior de uno nunca muere, ¿es así, no? Es así, o es la idea, por lo menos. Definime, a Florencia en la primaria, ¿cómo era ella en la infancia? Tímida. Tímida, bien, la primera. Tímida, te definimos así como tímida. Nada más, estudiosa, decime que sí. Sí, me iba bien en el colegio. Me iba bien. Bueno, Flor, qué belleza, por favor, tenerte acá. Gracias. Y a disfrutar mucho. A volar, en verdad. Connie, de roja, impecable para ver Peter Pan. Sí. ¿Sabes que Peter Pan es el niño que no crece? Sí. Quiero saber Connie en qué no crece. ¿Dónde está el niño latente? Ahí, el niño interior de Connie Ansaldi, la niña interior en este caso. En la rebeldía. Mi abuela me dice, vos pensé que ibas a dejar de ser rebelde cuando crezcas, pero me di cuenta que sos así. Estabas en quinto grado, por ejemplo, te peleás con una chica. Quiero saber tu reacción ahí. De la confrontación y el apartarme, ahora también soy así, ¿eh? De la infancia, ¿qué consumís ahora? Por ejemplo, yo te digo, mogul, subus, a full. ¿Lo tuyo qué? ¿Cómo es? Una astita, rodecia, gallestitas todas. Bueno, a full, entonces. Alfajores. Estoy enamorado. Quiero decir que estoy enamorado, ¿eh? ¿Todo bien, Daró? Bien, me gusta que me digas, Daró. Ya me cae simpático. Viste, me encanta la voz que tenés. No, si es una voz impecable. Aquí es cerca me gusta, ¿eh? Mejor que la de Wati, mirá, mejor que la de Wati. Sí, tengo mejor voz que vos. Aceptalo. A ver, sí, hola. Hola, hola. A ver. Hola, hola, mucho mejor. ¿Cómo es el es viernes? Es viernes. Darío Peter Pan, el niño que no quiere crecer. Yo veo que vos en varias cosas no querés crecer. Por ejemplo, en esas cosas. Bueno, no, y físicamente tampoco quería crecer y sin embargo estoy acá con un nivel de anchura, que pobrecito. ¿Y los juegos, en alguna película, en alguna comida que se mantenga en la infancia? No, sí, sí, soy rey, de verdad, me divierte, sí, me divierte. Es como, no tengo un niño interior, tengo como 14, pero bueno, ahí están. Lo que te ganaste, te digo, te felicito, vení. Muchas gracias. Muchas gracias. No hace 8 años. No importa, no importa, pero es la primera vez que lo veo, te lo digo ahora. Ahí está, te felicito, la verdad, te envidio. Quiero que vean ustedes su niña interior, su niño interior, está latente, está vigente. No se quiere ir, pero ni por casualidad, ¿no? No, es más, gana constantemente el niño interior. ¿Vieron la práctica dónde está? Casi todo durante todo el día, sí. A ver, eso es una costumbre, por ejemplo. Muchos, a él le tengo por obligación que me traiga mate a la cama, les ayure en la cama, que me malcríe. Caprichosa. Sí, sí, sí. ¿Y vos cumplís? Mayormente, diría un 80%. El niño interior de él. ¿Cómo se manifiesta? Come muchas golosinas. Goloso, entonces. Muy goloso. ¿Afirma? Afirmativo. Venía preguntando sobre el niño interior, pero este es un niño adulto. No, pero tengo mi niño interno siempre activo, así que estoy acá con todos ustedes, viendo un gran, gran espectáculo que también es Peter Pan. Bueno, quiero ir ahí, a tu niño interior. Contame cómo es. ¿Cómo se manifiesta ese niño interior? Acá, en esto, divirtiéndome, tratando de ver espectáculos, ver cómo nos divertimos. ¿Pas al cine, por ejemplo? Voy a decir, cuando puedo, cuando tengo tiempo. ¿Infantil, ves? Sí. ¿Solo? No, solo no tengo mi sobrino. Bueno, Peter Pan, todos podemos volar. Sí. Decime a un lugar donde te gustaría volar vos, con tu cuerpo. Fum, de una, ya. Con mi cuerpo en este momento, a mi casa y dormir un ratito después, porque no duermo nunca. Porque mucho laburo, te das cuenta, es un genio. Lo robo un segundito. Mirá, me mea. Me reconocieron. Qué alegría. ¿Cómo no te va a matar? Esto es muy bueno, pero no, que recién empieza, ¿saben? Pará, recién empieza, no mientas más con eso. Pará, escuchame, estamos hace dos meses nada más. Hace dos meses, pero pará, si chico católico fue hace cuánto, cinco años. ¿Cuánto años? Nuevo, muchachos. Viene la madre que los parió, se viene. Me gusta, me gusta. ¿Saben que Peter Pan es un niño que no quiere crecer? Claro que sí. Quiero que vean a ustedes, Juan, August. El complejo de la luna en Pisces, en Astrología. No, bueno. Ahí está, Timber del Recreo, Timber del Recreo. ¿Cómo es su niño interior? Defínamelo, niño interior de ustedes, de Juan y de August. El mío es un inquieto, un terrible y es un rompecosas. El mío es un flashero, el mío está tipo creando castillos en el aire. Mirá lo mío que hicieron, lo puedo creer. Chicos, a disfrutar y vamos con toda la madre que los parió. Gracias. La madre que los parió, ahí está. Chao, chicos. No cabe en duda que sus notas son lo mejor. Me reí un montón. Te pido que te suscribas al canal.